Me pongo así. Ahí. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¡Ay, cuánto micrófono aquí contigo! Espérate que lo enseñe. No importa que se vean las caras, ¿no? No. Por aquí. ¡Hala! ¡Hale! Lo veo mente rodeado de cámaras. Bueno, yo me voy a poner a hablar, ¿no? Y os cuento un poco. Si me queréis hacer alguna pregunta. Bueno, sí. ¿En qué ha consistido tu declaración? ¿Para qué habías... En la instrucción, claro. Hoy sí. Hoy vengo aquí a los juzgados. Porque Susana Díaz y Martín Guay, que son, digamos, por los que se me imputa un posible delito por lo penal de injuria y calumnia, pues, para mi sorpresa, pues se han personado aquí el letrado, la letrada de la Junta de Andalucía. Y también se ha personado, hola, se ha personado también el letrado del SAS. Entonces, bueno, pues yo he contestado a sus preguntas, donde aportan una serie de vídeos con frases que la verdad que me ha hecho gracia cuando lo ha leído el secretario, creo que ha sido, pues claro, escucharte tanto taco seguido, ¿no? Pues bueno, un poco descontextualizado de todos mis insultos hacia determinados... hacia ellos dos, porque es a lo que he venido aquí, a Susana Díaz y a Martín Blanco, ¿no? Y nada, y he contestado a las preguntas de los abogados y de la jueza y, básicamente, pues bueno, he explicado lo que ya está explicado en los vídeos. Es decir, que creo que yo estoy haciendo una crítica en un momento dado. Y lo curioso es que a mí antes, de todos mis insultos, a mí por parte de distintos personajes del PSOE, alcaldes, puestos directivos, de la administración, gente muy afín a la profesión, pues se me ha llamado, se me ha difamado, se me ha llamado nazi, fascista, xenófobo, racista, de todo tipo de cosas, ¿no? Y lo preocupante es que en el momento que digo yo el primer taco, que creo que pasa en el búnker de radioterapia del Quínico, donde yo llamo hija de puta a la presidenta de la Junta de Andalucía, y donde me despacho a gusto durante varios vídeos con la presidenta, pues esos insultos yo los hago a la gestión política de esta persona. Y lo que yo le he dicho a la juez es que yo a Susana Díaz no la conozco, ni la quiero conocer en mi vida, y lo mismo que a Martín Blanco, que tampoco los conozco. Entonces, yo no trato de humillarlos como persona, porque no los conozco. Yo lo que sí es que trato de llamar la atención a la ciudadanía ante las graves denuncias y irregularidades que llevaba ya durante un año, pues reclamando, denunciando e intentando que la fiscalía tomara cartas en el asunto, ¿no? Y ante tantas mentiras por parte de la administración, tantísimos vídeos que hay, más de mil y pico, aquí se han aportado solo 17, además los más curiosos son los que se refieren a Susana Díaz, a Martín Guay y al alcalde de Granada, Paco Cuenca, que ha tenido un papel sumamente importante en todas estas movilizaciones y nada más. Y ahora, pues, la jueza decidirá si esto sigue para adelante y se me imputan tales supuestos delitos penales y yo ojalá que siga para adelante, es lo que deseo. Es decir, yo espero que en este Estado democrático, el letrado del SAC insistía mucho en que si ve normal que en este Estado democrático yo hable así, me dirija así a la gente, ¿no? Yo le he dicho que sí, estoy en mi derecho, sobre todo cuando es ante la respuesta a la mentira y sobre todo a las amenazas que llevo sufriendo durante tanto tiempo, ¿no? Y le sorprendía mucho que yo me hubiera puesto como me hubiera puesto cuando yo un día amanecí con mi casa pintada y con una foto de mi hijo en una diana, después de haber hecho unas críticas duras a Susana Díaz y a Martín Blanco, ¿no? Y después de haber sufrido varias amenazas con anterioridad por parte de algún matoncillo cuando yo me refería a Martín Guay, llamándolo sinvergüenza. Entonces, me sorprende también que, bueno, pues que se alarmen tanto de esto. Ya sabéis que si esto le pasa a algún político, una amenaza a su hijo, esto hubiera salido en todos los medios nacionales, pero como ha sido a mí, a Spiriman, que tiene una boca muy suelta, pues nada, no sé si queréis hacer alguna pregunta. Básicamente, a la espera de que la jueza diga... En ambos casos, ¿tú te referías siempre a su posición política y a su gestión de la administración, no? Yo siempre, y lo he dicho en mis posts. Yo además, cuando llamo hijo de puta a alguien, ya lo he explicado y he hecho varios posts al respecto, yo utilizo... no quiero decir que es hija de una prostituta, utilizo la otra definición de la RAE, que la he explicado 80.000 veces, que es mala persona, ¿no? Entonces, el letrado del SAC se sorprendía mucho de que utilice yo el término hijo de puta, ¿no? Que es tan utilizado en este país. Yo le he puesto un ejemplo, ¿no? Que no le sorprende a este letrado del SAC que yo utilice... Parece que un médico diga hijoputa es algo muy grave, pero que en un campo de fútbol, pues padres con hijos, pues se cagan en los muertos del árbitro, le llamen hijoputa porque a lo mejor ha metido... ha hecho... ha pitado algo que no era, según el criterio de otros, y yo, que ya me hijoputa, como le he dicho, a personas que ante mi denuncia mienten y utilizan los medios públicos para mentir, vuestros medios, para daros noticias que vosotros tenéis que publicar, que son totalmente falsas y que nosotros una y otra vez hemos demostrado que son falsas porque las sacamos de la web del SAC, las sacamos desde la administración. Entonces, ante la mentira, como le he dicho yo a la jueza, lo único que me queda es poder mostrar mi indignación, y le he dicho que deberían de visualizar los vídeos previos a las situaciones que denuncio, donde han salido pacientes y profesionales donde, en muchísimos casos, como en la Unidad de Traumatología Infantil de Sevilla, en el desmantelamiento del hospital, lo que han hecho con las máquinas de radioterapia, lo que han hecho con el pabellón oncológico de día que ha estado 10 años, pacientes hacinados, que gracias a nuestros vídeos y nuestras protestas hemos conseguido que la administración tome cartas en el asunto, y encima mentían y decían que, bueno, que todo lo que yo digo, como ponen en las declaraciones el SAC, que todo lo que yo digo son calumnias, todo lo que digo yo son falacias, todo lo que hago yo es alarmar a la población, y que además estoy produciendo y soy el causante de que se promuevan, bueno, en estos dos últimos años haya habido las agresiones que se han producido a profesionales sanitarios, pues sean promovidas por mí. Entonces, eso sí que son para mí injurias y calumnias. El llamarle hijo de puta a una persona, con los términos que os he dicho, eso no es una injuria ni una calumnia, eso es decir la verdad, pero ya será la jueza la que tenga que determinar el fondo de las cosas, porque descontextualizar las cosas, la película hay que verla entera, no hay que ver la película a trocitos, si ves la película a trocitos y ves Breaking Bad, pues a lo mejor, si tú ves al protagonista, ves cómo se hace malo. Pero hay que explicarlo antes. ¿Cuál es el siguiente paso judicial? ¿El siguiente paso judicial? Después de esto, después de esta declaración... Después de esta declaración yo voy otra vez, porque el jefe de la fiscalía también me ha denunciado, por llamarle hijo de puta, es el 15 de noviembre, en este mismo juzgado, el 15 de noviembre, por lo mismo, porque ya expliqué en un vídeo que cuando se presenta esta denuncia, el fiscal, el instructor que recibe esto, decreta el archivo y no ve delito por ningún tipo, lo expliqué en un vídeo, donde no ve ningún tipo de delito por parte de mis vídeos y mis denuncias, y por la forma de hacerlo, y además, creo, y este hombre habrá visto todos mis vídeos, y no lo ha sacado de contexto. Cuando yo veo que el jefe de la fiscalía tumba todo ese informe, y él sí ve delito, yo tengo mi juicio de valor para referirme a alguien que interpreta la ley a su manera, pues de hijo de puta, y ya está. Y entonces, pues, ahí me han denunciado también otra vez. ¿Esta era la vicevídea o la abogada que archiva la denuncia? No, no lo sé, está ahí dentro, que no me ha dado tiempo, sí. Ahora lo pedirá. Pediremos que se archive todo esto. Entonces, en este caso de calumnia contra Susana Díaz, ¿la fiscalía acusa aquí o...? Claro, ella utiliza al jefe de fiscal cuando ella creo que debería ser la que me tendría que haber denunciado directamente, y Martín Blanco, ¿no? Utilizar los medios públicos y utilizar la asesoría jurídica del SAI, utilizar los medios públicos para atacar a un trabajador, pues bueno, ahí lo tenéis, ¿no? A mí me han atacado, pues, con varios expedientes dentro de la Administración que hoy día están suspendidos por orden judicial y se ha abierto una diligencia por prevaricación frente a la Directora General de Servicios Profesionales, Celia Gómez. Pero bueno, me sorprende que ahora haya un título tan condensado previo a las elecciones, y bueno, para mi opinión hay un intento totalmente por parte de Susana Díaz, que ella sigue diciendo que a mí no me conoce, de intentar condenarme de alguna manera para que así en los medios que ella controla, pues, poder dar a la opinión pública la idea de que Spiriman es un monstruo y que está condenado, por decir las barbaridades que dice, que aunque me condenen, las voy a seguir diciendo. Bueno, si finalmente resulta que nos encontramos ante un escenario de posible imputación, ¿por qué crees que debería seguir hacia adelante? ¿Que la jueza quisiera seguir para adelante? Hombre, yo quiero que siga para adelante porque con las cosas que se han transmitido ahí y con los vídeos que ella no debe de sacar de contexto, debe de ver como jueza que es las barbaridades tan tremendas que se están haciendo en la sanidad. Entonces, eso creo que un juez, una jueza, no puede hacer oídos sordos a eso. Hay fiscales que sí, y lo hacen, pero yo espero ya que esto tal. ¿Que tira para adelante solo por este tema? Yo encantadísimo, porque entonces se está coartando un derecho básico en el Estado democrático, que es la libertad de expresión, al cual alude mucho el letrado del SAC, que a él le parece que eso no está permitido en el Estado democrático. No lo sé, yo ojalá esto no sea así, porque entonces realmente estaremos viviendo, se estarán vulnerando los derechos humanos básicos en este país y tendremos que ir hasta el Tribunal Europeo, donde hay ya, gracias a Dios, muchas sentencias con respecto a la crítica y los insultos hacia personajes, hacia políticos, donde se abre más la veda, digamos, para que lo entendáis, ¿no? Y bueno, pues nada más. ¿Alguna pregunta? Una duda tengo yo. ¿Esta causa y la de noviembre tienen algo que ver con la denuncia por un delito de odio o esa es una tercera que sí se archegó? El delito de odio se presentó por parte de Juan Pérez y Juan Pinilla. Juan Pérez es un periodista de aquí que negaba relaciones con el SAC siempre en sus comentarios, en las redes sociales, ha negado siempre su relación con el SAC. Ahora tiene presentado una querella en estos tribunales por unos contratos de hasta 400.000 euros con el Hospital Virgen de las Nieves, de él y su empresa como administrador. Contratos, además, saltándose la legalidad. Él ha negado siempre que no tenía relación. Esos contratos los firmaba Martín Blanco, al que decía que nunca conocía. Lo preocupante de eso es que ellos son los que orquestan una recogida de firmas, que es sorprendente ver las firmas porque son todas personas adictas al PSOE y sobre todo fuera de Granada, de Granada hay muy poca gente que firma, sobre todo desde Sevilla, y en esa ellos piden que yo estoy incitando al odio. Eso se archiva, y por injurias y calumnias también, eso se archiva. La presidenta de la Junta de Andalucía vuelve a presentar nuevas pruebas a los efectos oportunos, quiere decir que la presidenta de la Junta de Andalucía sabía que estas dos personas iban a presentar una denuncia y ella aporta más vídeos. Y el fiscal lo archiva. Y el jefe de la fiscalía decide no archivarlo y decide que se me investigue por tales delitos. Y cuando se presenta eso, se persona también la gerente del SAC, Paquita Antón, que hace un análisis de toda mi vida privada y de todos mis vídeos. Por personal público. Eso es lo grave. Ha hecho un trabajo por parte de la asesoría jurídica del SAC. Es demencial leer lo que ponen. Y ahí ella, que se aporta también documentación, como gerente del SAC y siendo ella Dalí de todos los profesionales sanitarios de Andalucía, me acusa de incitar al odio, de promover la violencia, de utilizar y llamar, alarmar a la población con falacias, calumnias y mentiras. Y nombra incluso a distintos profesionales que no me han ni denunciado. Entonces, todo es alarmante y ya está. Entonces, yo espero que todo eso siga su curso, porque detrás de todo eso hay simplemente un gobierno al que yo acuso de corrupto y de sinvergüenza. Y que simplemente sacar a la luz todas estas cosas es bastante difícil. Es más, ayer pedimos mucha documentación al portal de transparencia, que me acaba de llegar un mensaje de la persona de la asociación que lo ha pedido, donde nos dicen que esa documentación que hemos pedido, que tiene que ver con las fusiones y con la fundación FIBAO de aquí, de este hospital Virgen de la Nieves, se ha destruido. Y en el informe que se nos presenta nadie lo firma. Es decir, mucha documentación de la que le estamos pidiendo al SAC la están destruyendo. Perdona, a mí no me queda claro si está o no archivada esa denuncia. ¿Cuál? Por odio. La de por odio. Por odio está archivada. Está archivada, definitivamente. Claro, esa está archivada. Lo que pasa no. De esa deriva la denuncia que te hace el fiscal. Sí. Y la gerente del SAC vuelve a aportar pruebas diciendo que no. Que ella sí ve como gerente del SAC delitos de odio frente a todos los profesionales sanitarios de Andalucía. Y me acusa de que yo soy promotor de esas agresiones. ¿Se puede reabrir esa causa? Claro que se puede reabrir. Si han aceptado eso, sabrá la jueza lo que tendrá que hacer. Aquí me han insistido mucho en Susana Díaz y en Martín Guay. Pues bueno, yo espero que se metan más en el meollo de la cuestión. Porque, según dice el FIBA, es que todos son muchas contradicciones. Porque el jefe de fiscalía, él no menciona a Susana Díaz y a Martín Guay. Él menciona sobre todo a personal y funcionarios públicos. Mete un poco a todos los que yo he señalado. Y hoy nada más que me han preguntado sobre Susana Díaz y sobre Martín Guay. Porque seguramente interese limpiar la cara de Susana Díaz y Martín Guay. La cara de otros sinvergüenzas que están en estos hospitales no interesa por ahora. Porque ahora vienen elecciones. Sí, esa era la duda. Que al final el fiscal sí se ha centrado en todo. Y cada uno de los otros abogados en el suyo. Bueno, y el fiscal de hoy no estaba. Hoy no estaba tampoco la fiscal del Este. Estaba el secretario. La fiscal no estaba. Estaba la letra del SAS y el letrado de... Y además no paraban de insistir de si yo me estoy lucrando a través de las redes sociales. Cuando yo he dicho ya en montones de vídeos lo que me paga YouTube, que es la única plataforma que me paga, 100 euros, 200, 300, y no paraban de insistir sobre eso. Me ha parecido curioso, pero me lo han preguntado muchísimas veces. ¿No se está usted lucrando con todo este movimiento? ¿Y qué fondos tiene? Y digo, joder. La verdad que a esta altura y que vengas a un juicio y que todavía no sepas cómo funciona la Asociación Justicia por la Sanidad con la pila de políticas que hacemos en las redes, por lo menos antes que se informen de dónde se obtiene el dinero, que es de un euro o de socios que hay de forma particular. Nada más. Muchas gracias. Ala, venga, hasta luego. Sigo yo por mi cuenta. Ala, cuidaros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues... Eso es todo. Pues nada, esto espero... ¿Quieres algo? No, ¿no? Bueno, ahora me pongo yo aquí solito con vosotros, ¿eh? Que algunos de estos tienen una cara, ¿eh? Vamos a ver lo que sacan. Pero, en definitiva, yo ni me siento feliz, ni me siento triste, ni me siento nada, ¿no? Lo único que siento... Hasta luego. Lo único que siento y espero es que esto sea el principio de que realmente se vaya al fondo de las cosas. Espera, que estoy hablando. Venga. Te tengo admiración. Bueno, pues muchas gracias. Adiós. Y entonces yo lo que espero es que se llegue al fondo de todo esto. La verdad que, bueno, solo puedo decir que me siento bastante cómodo sentado ahí, siendo acusado. Y la verdad que me sentiría cómodo sin esta jueza. Espero que... Bueno, si esto lo archiva y no ve ningún tipo de delito, tampoco nos vamos a enterar, yo creo, hasta después de las elecciones, ¿no? No interesa, no interesa. Y si decide seguir para adelante, yo, pues, estaré feliz. Estaré feliz porque creo que de una vez hay que pegar una patada en este sistema, en todos los estamentos. Y nada, y si yo tengo que dar la cara y me tengo que enfrentar, me tengo que enfrentar a injuria y calumnia, pues nada, espero. Pero que todo lo que yo hablo y lo que digo no son injuria y calumnia. Lo digo de una forma chavacana, vehemente y vulgar. Pero cuando llamo hijoputa a alguien, o cuando le llamo sinvergüenza, sé lo que digo. Y espero que la justicia empiece a aplicar la ley y no a interpretarla, ni a buscar argucias. Yo si tengo que tratar a alguien y le tengo que operar de un apendicitis, a operarlo. No hay que ponerle antibiótico, eso no lleva a ningún sitio. Así que, pa'lante. Yeah.